Música Música Por la mañana me levanto con mi graña Me encierro machaca y boto toda ansia Desesperada que se encuentre cerrada Me vi tu camino tranquilo y por el peso Eres mi chenco, me colpizo Mi realidad un poco excesivo Con lo que digo no importa igual a ti Estilo sucio, es un hachazo al micro Y no confuso, sigo difuso incluso Dos muros con chinta buzo Se puso a hablar de pulso, mi guayano deja pulso Asunto junto fue el peruco El rímalo estalla, ataca con fatca en la muralla Chile rayas, bombas callas, bocas sagran de la nada Por granadas van lanzadas la calzada Sontrazada, no enterrada, hablada en mal Aguya pala, dale cara, caras vemos Corazón al suelo, voy certero, hablemos menos No interfiero en pleno, hablemos, rimas, killas, veneno El enemigo no participa, solo espectra de afuera Criminal, chaval, solo escucha y vea Mis pitbulls con mezcla de tiqui y dientes de aseo Me guardan las puertas, te machaqueo Esta es un kit, un hili hat, un vas a mirar Y me da otro style, me disuelvo en el beat Me prendo como pólvora, palabras de fuego Enciendo, produjo el dick band Mi enemigo llora, sigue hasta otra va y no joda Lo hacemos bien, esta magia es cien Sueño por el, lo colgó a la lube Every day, el script pa' tu face Hey, ok, duen Es un chesco, que en el sur se deje bien En fin, en el sur se deje bien Machaque Records Esto lo hacemos en machaque Es un chesco, que en el sur se deje bien Si te sacai tu我也 a ganar Traducido por Paseo es un chesco O lum Mont Port rus